En 2018 presentó una denuncia penal por lavado de dinero en contra de Andrés Manuel López Obrador y de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, totalmente documentada, pidiéndole a la PGR que recabara todas las pruebas. Yo soy fiscalista, yo conozco la materia fiscal y si yo le dije a la PGR, recabara estas pruebas para que confirmes que este señor es un presunto lavador de dinero durante años y yo creo que es la persona que ha lavado cantidades de dinero enormes como ningún otro, ¿verdad? Oiga, todos los días en campaña durante años con templetes, con lonas, con cifras. ¿De dónde salió ese dinero? ¿De dónde salió ese dinero? Con chofer, porque tenía chofer y lo tenía escrito en el Seguro Social. ¿Cómo le cobraban, cómo le pagaban sus libros si él no tenía cuenta bancaria? O sea, un verdadero sujeto, verdaderamente delincuente que no cumple, que nunca ha contribuido al gasto público de los mexicanos. El licenciado Alejandro Ponce Rivera es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico, una firma con cobertura nacional. Cuenta con 45 años de experiencia en materia fiscal, es especialista fiscal penal, experto en la detección, prevención y corrección de discrepancia fiscal, lavado de dinero y delitos fiscales. Fue abogado dictaminador, jefe de grupo y subjefe de departamento en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de 1977 a 1982. Secretario de Acuerdos de la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal de la Federación de 1982 y 1984. Y subdirector de Juicios Fiscales Federales de la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal en 1984 y 1985. En julio de 1985 fundó esta firma en la que por más de 35 años se ha dedicado exclusivamente al área fiscal, llevando a cabo la defensa, asesoría y consultoría de miles de clientes durante toda su trayectoria. Es creador del concepto Nueva Defensa Fiscal que consiste en estar varios pasos adelante de la autoridad, solucionar los problemas fiscales antes de que sean detectados por la autoridad y así proteger el patrimonio y libertad. Fue catedrático durante más de 25 años, impartiendo clases de licenciatura, especialidad y maestría en varias universidades. Ha sido asesor fiscal de infinidad de organismos empresariales en todo el país. Ha escrito para diversas revistas especializadas en cuestiones fiscales, imparte cursos y conferencias de defensa fiscal y es autor de más de 38 libros. Ha sido también conductor del programa Nueva Defensa Fiscal, el cual pueden encontrar ustedes en la página de YouTube México Triunfador. Agradecemos hoy al licenciado Alejandro Ponce Rivera estar con nosotros en Hablando Claro. Queridos amigos de Hablando Claro, muy buenas, muy buenas tardes, un gusto como siempre saludarlos. El día de hoy en esta plática muy interesante con el licenciado Alejandro Ponce Rivera. El licenciado Ponce, como han visto en la semblanza, es un experto, un especialista, uno de los abogados más reconocidos de nuestro país, un hombre prolífero, prolífico, que el día de hoy nos hace el honor de acompañarnos en esta transmisión y a quien tengo el gusto y el honor de recibir en Hablando Claro. Licenciado, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Bienvenido, Hablando Claro. Al contrario, Marc, le agradezco mucho la amable invitación que nos ha hecho para estar con usted y con su auditorio. Gracias. Gracias, licenciado. Pues bueno, yo quisiera, si podemos entrar en materia, estamos a 64 días aproximadamente del 10 de abril, licenciado, de este evento revocatorio en nuestro país, que está marcando un antes y un después, está marcando una pauta, donde hoy vemos a gran parte de la sociedad con una infinidad de dudas, vemos a muchos comunicadores invitando a no participar. En fin, estamos dentro de un ámbito, dentro de un ambiente complicado, creo yo, con un evento que desde mi perspectiva es absolutamente democrático. Y aquí es donde yo quisiera pedirle, con su experiencia, con su conocimiento, que nos aclare algunas dudas. ¿Es legal el evento de revocación de mandato? Claro, es totalmente legal, porque el 21 de diciembre del año 2019 entró en vigor la reforma constitucional que autoriza el procedimiento de revocación de mandato del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, establece los requisitos para que se lleve a cabo ese procedimiento de revocación de mandato, y además establece todo un procedimiento de manera muy puntual. Posteriormente, fuera de los plazos marcados en la Constitución, finalmente se aprobó la ley de revocación de mandato, ¿verdad? Y entonces, si este procedimiento está expresamente autorizado por el constituyente permanente desde el 21 de diciembre de 2019, y el Congreso de la Unión ya emitió la ley respectiva, evidentemente que el procedimiento es constitucional y también es totalmente legal. Máxime que los detractores que argumentan que este procedimiento es ilegal y es inconstitucional, solamente lo dicen de boca, porque ninguno de ellos ha interpuesto alguna demanda de amparo, alegando la inconstitucionalidad del procedimiento de revocación de mandato, motivo por el cual el Poder Judicial de la Federación jamás, jamás ha declarado inconstitucional dicho procedimiento. Correcto. Licenciado, de estas mismas voces, de estas mismas personas, como dice usted, en la mayoría de los casos mal informadas o desinformadas, diría yo, hay muchos que dicen que aplicar la revocación de mandato podría ser viable, pero para una futura administración, ya que de aplicarse en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador aplicaría una cláusula de retroactividad. O sea, no se podría aplicar porque, como dice usted, esta ley se elevó a rango constitucional en 2019, siendo que Andrés Manuel fue electo en el 2018. ¿Esto es real? No, porque esta ley de revocación de mandato no reglamenta la elección del presidente López Obrador. Si esta ley pretendiera establecer el procedimiento para elegir al presidente López Obrador, evidentemente, si entró en vigor en 2019, ¿cómo va a reglamentar lo que ocurrió en 2018? Ahí, sin duda alguna, que sería retroactiva la ley. No, lo que esta ley reglamenta es el procedimiento de revocación de mandato que el mismo presidente López Obrador prometió desde su campaña presidencial y que el mismo presidente López Obrador llevó a cabo, junto con el Congreso de la Unión, en el primer año de su gobierno, dando como resultado, después de participar los estados, las legislaturas de los estados, dando como resultado que se hubiera aprobado esa revocación de mandato. ¿Qué es lo que reglamenta esta ley que entró en vigor el 21 de diciembre de 2019? Pues exactamente el procedimiento de revocación de mandato que inició en el mes de diciembre del año pasado, 2021, y que concluirá el 10 de abril del 2022. Obviamente, la ley entró en vigor en 2019, diciembre de 2019, reglamenta el futuro, porque esa ley reglamenta lo que está ocurriendo en 2021 y en 2022, motivo por el cual no hay esa retroactividad que falsamente se argumenta, y que tan es falsa que los que dicen que es retroactiva, al día de hoy no han promovido ningún amparo, alegando formalmente por los causas institucionales, la inconstitucionalidad de dicho procedimiento de revocación de mandato. O sea, entonces, lo que esta ley de revocación está regulando y lo que nos permite a todos nosotros como sociedad es revocar el mandato que está en funciones, no lo que sucedió en la elección del 2018, sino lo que está pasando ahorita. Por eso está bien. Sí, todas las leyes pueden modificarse. Imagínense nada más que las leyes, porque ahorita disponen algo, ya no pueden modificarse para el futuro. Eso iría contra la dinámica social. El derecho debe estar acorde con la realidad social. Y, bueno, la realidad social hoy en día, promovido incluso por el presidente López Obrador, hoy está convencida de que debe llevarse a cabo ese procedimiento de revocación de mandato. De acuerdo. Licenciado, hay otra pregunta y otro cuestionamiento que circula mucho, y es, bueno, si poco más de 30 millones de personas eligieron a Andrés Manuel López Obrador como el presidente de los mexicanos en el 2018, muchos se cuestionan si el acto de revocación vulnera los derechos de estas personas que lo eligieron como mandatario. ¿Qué sucede con quienes lo eligieron para un periodo de seis años con un evento revocatorio que pretende, pues, casi a la mitad cortar su administración? Bueno, estos 30 millones eligieron a un presidente López Obrador. Que él, que él, él mismo, representando a sus 30 millones de votantes, si es que los subió, si es que los llegó a tener en su momento, cosa que yo dudo en lo personal, él, representando la voluntad de sus 30 millones de votantes, promovió la revocación de mandato. Él está como mandatario de los mandantes, de los 30 millones que votaron por él. En todo caso, estos 30 millones, pues, están en su derecho de reclamarle al presidente López Obrador, que está llevando a cabo acciones que no coinciden con lo que quieran los 30 millones que lo eligieron. Y por otro lado, esos 30 millones de mexicanos también eligieron diputados, eligieron senadores, y eligieron a los diputados locales que forman parte de la legislatura local. Y todos ellos, en representación de quienes los eligieron, diputados federales, senadores, y diputados locales, en representación de los 30 millones que votaron por ellos, ¿verdad?, llevaron a cabo estas acciones. Entonces, pues, tenemos instituciones y los votantes finalmente actúan a través de las autoridades que eligieron constitucionalmente, ¿sí? Entonces, creo que no puede haber ningún reclamo cuando esos, cuando quienes fueron electos con el voto de esos 30 millones son precisamente los que están llevando a cabo estas acciones y son precisamente los que promovieron, propusieron y aprobaron el procedimiento de revocación de mandato tanto a nivel constitucional como a nivel legal. Correcto. Y de hecho, mire, en la mañanera de hoy, estamos grabando esto hoy, viernes 4 de febrero del 2022. Hoy, en la mañana, el presidente todavía comenta en su conferencia mañanera que no entiende cómo, si tanta gente no está de acuerdo con su administración, pues que ahí está la revocación que vayan y voten, él vuelve a invitar hoy a participar en la revocación de mandato. Entonces, bueno, pues creo que esto no vulnera los derechos de nadie, ¿correcto? Yo creo que no y en todo caso, bueno, los votantes que les reclamen a sus diputados, a sus senadores, a su presidente de la república y a sus diputados locales. Claro. Pero estamos en un estado de derecho y ya hay reforma constitucional aprobada que no ha sido impugnada de inconstitucional y que no ha sido declarada inconstitucional por el Poder Judicial de la Federación y estamos en una ley de revocación de mandato que tampoco ha sido declarada inconstitucional. Que además no es nueva hasta donde yo entiendo, bueno, la intención de tener una ley revocatoria ya tiene una historia también en México y además tenemos muchos ejemplos en el resto del mundo donde esto es un acto democrático como cualquier otro, con el mismo peso que tendría la elección del 2018 una elección federal para elegir a un presidente. En este caso es, bueno, evaluamos a mitad de periodo y tenemos el mismo derecho de decir, oye, no estamos de acuerdo con lo que estás haciendo, queremos un cambio. Pero esto no es nuevo en nuestro país, ¿no? Esto ya tenía otros intentos y además en otros países del mundo se lleva a cabo. Claro, y además hoy es una realidad jurídica. Exacto. Así lo dispone la ley y así lo dispone la Constitución. Correcto. Licenciado, en este punto, ¿qué pasa el 10 de abril? Salimos a votar, vamos a las urnas, damos nuestro voto en la decisión que cada ciudadano decida, se termina el día, se cierran las urnas, el INE a través de su prep dice en este supuesto sí, ganó el sí por la revocación, se le revoca el mandato a Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué pasa a partir de ese momento? ¿Qué sucede? ¿Ya se revocó? ¿Cuánto tiempo tiene el presidente para acatar esta instrucción popular, este mandato constitucional? ¿Qué pasa después? Pues tendría que de inmediato dejar el cargo, como él incluso lo ha ofrecido, ¿verdad? Tendría que dejarlo porque ya se le revocó. Una vez que el Instituto Nacional Electoral dé el veredicto definitivo, ¿verdad? De acuerdo. Y este quede firme, quede firme ya, el presidente tendrá que abandonar la presidencia y tendrá que iniciar el procedimiento de designar al presidente de sustituto tal y como lo establece la Constitución. ¿Verdad? Correcto. Esto es, el presidente del Congreso quedaría con un interinato en lo que por votación se elige a un presidente vamos interino para concluir el sexenio, ¿es correcto? Así tendría que ser. Correcto. Así es. De acuerdo. Ahora, licenciado, yo quisiera hacerle una pregunta aquí. ¿Es confiable el evento de revocación? Hemos visto el ataque que hay contra el INE particularmente contra Lorenzo Córdoba, contra Ciro Murayama. De hecho, el presidente de la Cámara de Diputados acaba de declarar ayer que el recorte de presupuesto se debe más a las actitudes de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama. O sea, desde mi perspectiva no hay un argumento entonces, esto es una especie de revanchismo contra los que no me caen bien o no opinan como yo, ¿no? A decir del presidente de la Cámara de Diputados. No vulnera esto la credibilidad o la posibilidad de tener un evento, vamos, confiable como han sido los últimos eventos organizados por nuestro INE. La pregunta que usted formula es exageradamente difícil. Yo lo sé. Porque una respuesta certera, acertada al 100% exigiría que el que la contesta conociera todos los entretelones de nuestra política, conociera realmente lo que piensa el presidente consejero del INE, los consejeros adicionales, lo que realmente piensan los diputados, los senadores, el presidente de la república. Y, bueno, en este país en donde todo se simula, pues no hay una credibilidad al 100% de lo que dicen. Normalmente, todos los políticos, todos, dicen una cosa diferente de lo que piensan. Prometen cosas totalmente contrarias a sus verdaderas intenciones. Entonces, puede haber muchísimos, muchísimos escenarios. Voy a plantear uno, por ejemplo. Por favor. que haya una verdadera simulación y que todo este ataque al INE sea algo consensuado, orquestado conjuntamente por el gobierno federal y por el Instituto Nacional Electoral, en donde se simula un enfrentamiento, incluso una agresión, no únicamente presupuestal en contra del INE, sino incluso en contra de los consejeros por las denuncias penales, etcétera, etcétera. Gracias. Todo crear ese ambiente de enemistad, ¿verdad? Para que al final de cuentas, cuando el INE, cuando el INE, probablemente previamente pactado, decrete o declare en definitiva que ganó la ratificación de mandato, que los mexicanos no aprobaron mayoritariamente la revocación, sino que la mayoría de mexicanos estuvo en contra de la revocación y a favor de que el presidente continúe, pues esa declaratoria tenga total credibilidad, porque todos diríamos lo está declarando el INE que fue atacado por López Obrador, o sea, qué más imparcialidad del INE que habiendo sido atacado por López Obrador lo declara triunfador, eso sería como algo irrefutable, pero eso puede darse el caso entre los entretelones de nuestra política, verdad, no sabemos si se comunican en lo personal Lorenzo Córdoba con López Obrador, o si entre ellos hay comunicación, hay puentes de comunicación que le van dando seguimiento a esto, a mí se me hace muy muy este muy cuestionable que el día de las elecciones federales donde fue electo el presidente López Obrador, prácticamente a las seis de la tarde lo dieron por ganador con el cómputo ya de treinta millones cuando todavía había gente que no votaba. Había gente formada, así es. Cuando no se habían hecho el cómputo por casilla, verdad, y eso lo hizo el INE y eso lo aceptaron el PRI, PAN, PRD, si está claro, o sea que era una era un trabajo en equipo de todos en el que simulando ser opositores a AMLO en realidad todos trabajaron a favor de que López Obrador llegara a la presidencia de la república. Así es, lo estamos por eso, porque los partidos políticos nunca han tenido credibilidad ni honestidad ni jamás han preocupado por el pueblo de México, verdad, este, así como todos ellos trabajaron a propósito para que ganara López Obrador en dos mil dieciocho haciendo campañas totalmente sin chiste, los candidatos cometiendo errores verbales verdaderamente inexplicables, todo para que creciera la imagen de López Obrador, hoy en día en su misma forma de ser, PRI, PAN, PRD y todos los demás partidos de aparente oposición están en contra de la revocación de mandato, porque hay indicaciones del gran capital mundial de que debe continuar el presidente López Obrador hasta el último día de su mandato para que lleve a cabo todos aquellos planes malignos en contra de todos los mexicanos incluidos sus seguidores. ¿Cuál sería el objetivo licenciado? Es evidente que el verdadero poder en el mundo es algo que nosotros los ciudadanos de a pie no tenemos la menor idea, como dicen por ahí la verdad la conocen unos cuantos, una pequeña élite, pero ¿cuál sería el objetivo de que tengamos un gobierno como este que a todas luces pretende tener un pueblo menos educado? Acabamos de ver a este Marx Arriaga del libro de texto gratuito queriendo y declarando que es una lucha frontal en contra del sueño neoliberal, eliminando palabras de los libros de texto como eficiencia, como sociedad del conocimiento, en fin, aberraciones y donde todas las medidas que ha tomado este gobierno tienen a nuestra economía no nada más en recesión sino en una picada tremenda. ¿Cuál sería el objetivo entonces de lograr esto, de mantenerlo en el poder? Bueno, recordemos que el gran capital mundial, los organismos multinacionales, la ONU, todos trabajan para el establecimiento de un nuevo orden mundial. Todos trabajan un nuevo orden mundial con un gobierno mundial desde luego dirigido por los integrantes del gran capital mundial. Correcto. Eso nunca se podrá establecer mientras haya países soberanos, económicamente fuertes, productivos, con un nivel de vida en sus ciudadanos. Es imposible que todos los países acepten un gobierno mundial, ¿verdad? si todos los países en lo interno son productivos, autosuficientes, generan fuentes de trabajo, sueldos justos, un nivel de vida adecuado, ¿quién se preocuparía? ¿Quién anhelaría tener un gobierno mundial? Por supuesto. Nadie. Estamos bien. Entonces, se tiene que generar la necesidad de un, de que todos los habitantes de todos los países, entre ellos México, pidamos a gritos el establecimiento de un nuevo orden mundial con un gobierno mundial, precisamente como resultado de que nuestros gobiernos locales han sido totalmente incapaces de generar riqueza, de distribuirla, y de mantener un nivel elevado de bienestar en la sociedad, de seguridad, ¿verdad? Tendríamos que estar sin empresas, sin empleos, con los anraqueles vacíos en los supermercados, no únicamente sin los productos de primera necesidad, sino con una carencia de mercancías, de servicios, ¿verdad? De tal suerte que en esa desesperación, ¿verdad? Culpando totalmente de ineficaces, de ineficientes a nuestros gobiernos, clamáramos por un por el establecimiento de un gobierno mundial, en un nuevo orden mundial, ¿verdad? Yo creo que ese esquema ya se ha llevado prácticamente en todos los países, y yo creo que como consecuencia de que México es el país más rico en el sentido de que es el país que tiene más riquezas naturales que ningún otro, que ningún otro, ¿verdad? Por eso México ha sido el último país al que se quiere empobrecer para que se generen las condiciones a nivel México y a nivel mundial que hagan muy cercano el establecimiento de ese nuevo orden mundial. Todavía hoy en México podemos nosotros decir que hay más de cinco millones de mexicanos millonarios. Sí, todos los inmuebles, todos los edificios, todos los los todas las zonas residenciales con miles y miles de residencias que no tienen los chinos. Sí, y en todo el país, porque en cualquier ciudad del país se encuentra que no tienen los americanos, que no tienen los franceses, que no tienen los alemanes, que no tienen los suizos, los daneses. En México hay millones de mexicanos millonarios que usted los ve en la calle y no da un peso por ellos. Así es. Tienen un nivel de vida muy elevado. ¿Por qué? Porque estamos, Dios nos colocó a los mexicanos en un verdadero paraíso terrenal. Por eso, a pesar de los pésimos gobiernos que hemos tenido toda la historia de México, toda la historia de México, ¿verdad? Los mexicanos no se mueren de hambre. En esta pandemia en donde se obligó a encerrarse a los mexicanos, a no poder ganar el sustento, en donde además se les obligó a gastar extra, porque veía usted a la familia humilde con la pareja y cuatro o cinco chamacos, todos con cubrebocas, ese gasto extra, y salimos adelante porque Dios realmente ha sido magnánimo, abundante con los mexicanos. Entonces, este, claro, para lastimar a los mexicanos se requiere de un personaje y de una estructura verdaderamente diabólica, verdaderamente inhumana, verdaderamente cruel, ¿verdad? Porque solamente con medidas drásticas, implacables, inhumanas, se puede convertir a una sociedad que vive bien en una sociedad muerta de hambre, ¿verdad? Y ese exactamente, ese es el papel que le ha tocado jugar Andrés Manuel López Obrador, que por cierto, él no es el creador intelectual de todo esto. Esto es foro de Sao Paulo, ¿no? Esto es más que foro de Sao Paulo, esto es del gran capital mundial, el gran capital mundial, así como patrocina a las derechas, así patrocina a las izquierdas, así como patrocina a China, patrocina a Alemania, Estados Unidos, así como da sus indicaciones en todo el mundo, en todo el mundo, exactamente a través de la masonería, por eso en México, el líder máximo de la masonería, del rito escocés, antiguo, Manuel Jiménez Guzmán, él dice, los masones están en todos los partidos políticos, en todas las ONGs, en todos los sindicatos, en todas las universidades públicas, en todas las universidades privadas, en todos los organismos empresariales, en todos los organismos de profesionistas, porque en México somos como una orquesta sinfónica en donde a cada quien le dan su partitura de lo que en ese momento quieren que interprete el gran capital mundial, si está claro, en este momento todo mundo debe de estar con la 4T, todo mundo debe de apoyar esta transformación, debe de apoyar a López Obrador, no es que López Obrador tenga un carisma brutal, no es que López Obrador tenga una simpatía natural que hace que todo mundo lo quiera, simplemente la orden es, no importa que no les caiga bien, hay que apoyarlo, y a la disidencia, que desafortunadamente es una disidencia controlada, también le dicen, tú atácalo con tonteras, atácalo con babosadas, ¿verdad? Sí. Distrae a la gente con tonterías, no dé soluciones, y desde luego di que no al vino a la revocación de mandato, ¿sí? Por eso tenemos a todos los comunicólogos, a todas las televisoras, a todos los periódicos, los organismos empresariales, Canacintra, Canaco, a todos, en contra de la revocación de mandato, porque todos esos organismos están dirigidos por mazones, que siguen como esclavos, las indicaciones que les da el gran capital mundial, vea usted nada más la similitud, mazonería, universal, sí, claro, y la hermana, gran capital mundial, nada más que hay niveles, hay niveles, los que mandan es el gran capital mundial, y su ejército de borregos, la mazonería universal, ¿verdad? Por eso nuestro, el, el mazón más importante de México, Manuel Jiménez Guzmán, nunca se podrá sentar a la mesa con Rocha, y menos hablar de tú a tú, un gato, un gato nada más, ahora, esto es muy perverso, porque hay que guardar el respeto, totalmente, pero esto, esto licenciado, esto, esto es muy perverso, ahora, hay una, y, y digo que es muy perverso, porque, caray, estamos hablando, tal vez esto vendría a explicar el porqué tantos años en Venezuela viven una situación como la que viven, y simplemente no se puede cambiar, que es inexplicable, esa situación desde mi perspectiva, con un poquito de voluntad, se habría liberado hace muchos años al pueblo venezolano, tal vez al nicaragüense, en fin, y lo podemos ver en otros países donde se replica la misma fórmula en este escenario, pero hay una salida, hay una salida de esto. Cuando el capital mundial quiere acabar con alguien, lo hace, recordemos la madre de las tierras que tuvo con Irán, con Irán, cuando derrocaron a Saddam Hussein, al otro lado del mundo, con armamento de punta, el otro no pudo ni meter las manos, y aquí, para que empobrezcan a los latinoamericanos, han mantenido intocable, mantuvieron intocable, al dictador cubano, a Fidel Castro, a unos metros de Estados Unidos, y que no pudieran, teniendo base en Cuba, además, y además con una base en Cuba, con una base en Cuba, pero que el gran capital mundial, necesita empobrecer a Latinoamérica, y para eso usa dictadores, a los que mantiene, otra vez el doble discurso, de boca los atacan, y por debajo del agua, los apoyan financieramente, con armamento, con equipo, con todo. Sí, claro, es una forma de manipular, la opinión pública, y el que de repente, nos creamos el cuento, de que conocemos la verdad, de las cosas, cuando no es así, conocemos lo que quieren, que conozcamos, hasta ahí, unos cuantos, tendrán acceso, a lo que realmente pasa, ahora, en esta perspectiva, porque también, este nuevo orden mundial, pues bueno, evidentemente, explica muchas cosas más, que tal vez yo lo invitaría, a que en otra plática, pudiéramos ahondar, en temas como por ejemplo, la identidad de género, y todo este tipo de cosas, que también están moviendo ellos, pero también esto, se habla mucho, de la reducción poblacional, que también buscaría, este tipo de, vamos, de élites gobernantes, en el planeta, que implican también, obviamente, a nuestro México, pero, licenciado, hay una salida, o sea, el evento de revocación, para México, es una opción viable, bueno, yo creo que, en este mundo, y creo que, creo que esa es la historia, del mundo, siempre está luchando, el bien contra el mal, exacto, el bien contra el mal, es una, es una parte de la, de la vida, fundamental, verdad, no podríamos tener, los seres humanos, libre albedrío, si nada más hubiera bien, para que haya libre albedrío, tiene que haber mal, y tiene que haber bien, y uno, tiene la facultad, que Dios nos concede, de inclinarnos, por uno, o por otro, claro, desde luego, tendremos que pagar, las consecuencias, verdad, claro, tendremos que pagar, las consecuencias, porque, al menos, en mi concepción, espiritual, somos eternos, esta vida, es un mero, paréntesis, de nuestra vida espiritual, estamos de paso, por la tierra, tendremos un día, que dejar, nuestra vestidura aquí, nuestro cuerpo, en la tierra, y nuestro espíritu, se elevará, entonces, en este orden de ideas, hay alguna salida, bueno, primero, yo en lo personal, estoy totalmente convencido, de que Dios, nos hizo a su imagen, y semejanza, Dios es todopoderoso, Dios es creador, Dios es amor, bondad, compasión, verdad, entonces, nosotros traemos, todos esos atributos, cada uno de nosotros, tiene sabiduría, inteligencia, fortaleza, firmeza, carácter, y, este, si bien es cierto, que las fuerzas del mal, están unidas, que tienen mucho poder, yo creo, que, lo menos, que podemos hacer, mientras estemos con vida, es, luchar por el bien, luchar con el bien, por el bien, con toda nuestra intensidad, con toda nuestra energía, con entusiasmo, con alegría, y desde luego, siempre, dejarle el resultado, a Dios todopoderoso, verdad, a lo largo de la humanidad, ha habido momentos, en los cuales, el mal, hoy encarnado, por el gran capital mundial, antes, por otros grupos, verdad, han trabajado, para apoderarse, de la humanidad, han tratado, de, lastimar, a la humanidad, que es creación de Dios, han querido, ser más que Dios, verdad, y, bueno, donde está la Antártida, que pasó, con el diluvio, que pasó, con Sodoma, y Gomorra, si está claro, el poder, de Dios, es, verdaderamente, infinito, si está claro, es, todopoderoso, todo el poder, del mundo, sumiso, está, en sus manos, verdad, y nadie, nadie, ni por aquí, le llegan los talones, al poder de Dios, entonces, Dios sabe, sus planes, Dios sabe, hasta dónde, los deja avanzar, y en qué momento, dirá, hasta aquí, basta, verdad, bueno, pero nosotros, no estamos de adorno, en esta tierra, exacto, los que buscamos el bien, tenemos que luchar, por el bien, tenemos que luchar, por el bien, y dejarle, el resultado, a Dios, que es eterno, la tierra, ha existido, hace millones, de años, y va a existir, millones de años más, somos un puntito, somos un instante, en la historia, del planeta, en este instante, hagamos, nuestro trabajo, no, no únicamente, dejemos, que la maldad actúe, no únicamente, dejemos, que los perversos, hagan lo que quieren, nosotros, también, tenemos que luchar, que trabajar, por el bien, por el bien, de los seres humanos, por el bien, Dios nos mandó, a todos, como una mera, Dios nos mandó, no terminados, nos mandó, con un, millones de probabilidades, de desarrollo, usted puede tocar piano, puede volar un avión, puede ser ingeniero, puede ser tantas cosas, que usted desee, Dios le dio la capacidad, y a cada uno de nosotros, que como es posible, que ahora un pusilánime, nos diga, confórmate con un par de huaraches, si bueno, tienes una camisa, para que quieres otra, si no, no, bueno, una cachita, entonces, yo creo que tenemos que trabajar, y en este momento, yo creo que en México, tenemos una bendición, que parece ser, que no se dio en Cuba, que parece ser, que no se dio en Venezuela, o en otros lugares, en México, tenemos un organismo, natural, formado por ciudadanos, que no aspiramos, a ocupar cargos públicos, que somos mandantes, que somos pueblo, y que queremos darnos nuestro lugar, y que los servidores públicos, a los que les pagamos un sueldo, y vaya, que si es lo que les pagan, hagan lo que quiere el soberano pueblo, y trabajen, como lo dice la constitución, en beneficio del pueblo, no en contra de nosotros, sirviendo a intereses mezquinos, del gran capital mundial, si está claro, tenemos a Frena, y Frena, ha hecho un verdadero trabajo, los que estamos en Frena, no somos miembros, de ningún partido político, no buscamos cargos públicos, verdad, y Frena, es un organismo natural, porque ha ido creciendo, y cada ciudad, que tiene un grupo Frena, se automaneja, se autofinancia, ellos hacen los planes, claro, tenemos un fundador, que fue, que es el señor Gilberto Lozano, una persona, que tiene la energía, la sabiduría, la interés, la fortaleza, para estimular, a los mexicanos, a que salgamos adelante, a luchar por nuestro país, verdad, pero yo, y Frena, claro, que ha logrado muchísimo, verdad, entre otras cosas, logramos, recabar, las firmas suficientes, para que se lleve a cabo, el procedimiento revocatorio, remando, contracorriente, porque todos los, partidos políticos, todos los comunicólogos, todos estaban en contra del, y, se burlaban, y hoy tienen que quedarse callados, porque se lograron las firmas, y hoy estamos ya, en vísperas, de que se haya, se lleve a cabo el procedimiento, de revocación de mandato, verdad, y desde luego, ellos, sabrá Dios también, qué intereses los mueven, verdad, pidiendo que los mexicanos, que estamos en contra, de López Obrador, ese día, nos quedemos en casa, para que los que están a favor, de López Obrador, salgan y voten, y arrasen, y al rato, López Obrador, pueda decir, que los mexicanos, lo quieren en el poder, no únicamente, los que votaron, sino también, los que no fueron a votar, exactamente, aquí hay un punto, muy importante, ahorita quiero, quiero comentarle algo, en cuestión de, de Frena, como organización social, pero, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista, de nuestros derechos, constitucionales, qué opina usted, de toda esta gente, que le dice al pueblo, no vayas a votar, porque esto es un circo, porque es una simulación, simplemente es un evento, para exaltar el ego, de Andrés Manuel, no vayas, quédate cruzado de brazos, en tu casa, a mí me recuerda un poco, tal vez si esto fuera, pues no sé, un partido de fútbol, es como decirle, a la selección mexicana, no vayas a jugar, quédate sentado, porque va a ser una simulación, y deja que el otro equipo, se lleve el trofeo, sin siquiera haber competido, cómo se ve esto, desde la parte, de nuestros derechos, constitucionales, licenciado, y el suficientemente, todo hay que tomarlo, de quien viene, verdad, las personas, que dicen eso, han sido mexicanos valiosos, mexicanos valientes, han creado algo, han combatido, a los presidentes, Peña Nieto, en su momento, al presidente Calderón, al presidente Fox, al presidente Zedillo, combatieron en su momento, al presidente Salinas, o han sido gente, que está acostumbrada, a besarle los pies, al mandatario, en turno, cobardes, sin, sin un pensamiento propio, si está claro, estos, que están diciendo, ahora, que no, vayamos en contra, de López Obrador, que no votemos, en contra de López Obrador, han tenido, alguna vez, la, la virilidad, la gallardía, la entereza, la fortaleza, de criticar, abiertamente, algún presidente, de la república, porque México, está en las pésimas, condiciones en que está, los millones de mexicanos, por culpa de nuestros gobernantes, alguno, se le ha plantado, enfrente, y decirle al presidente, Echeverría, a López Portillo, a Miguel de la Madrid, y a todos los demás, está usted haciendo malas cosas, son gente, cobarde, son gente, que no tienen nada, en el cerebro, son verdaderos, mercenarios, mercenarios, que nada más, ven su bolsillo, y sus privilegios, y yo creo que, gran parte de ellos, están callados, porque todos, tienen un pasado fiscal, brutal, han sido evasores, fiscales, no han pagado impuestos, en la cantidad correcta, yo estoy seguro, que cualquier revisión fiscal, a Ángel Verdugo, a Ángel Verdugo, a Ricardo Rocha, a Larraqui, encuentra uno millones, de pesos evadidos, entonces, tienen cola, que les pisen, y, claro, que los tienen amordazados, por temor, y ellos, en lugar de ver, por el beneficio, del país, pues ven por su pobre interés, están cuidando la espalda, nada más, son gente, yo quiero comentar, nada más esto, por ejemplo, yo en el año de 2015, siendo secretario, de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, y siendo en ese momento, el hombre más poderoso, y el presidenciable, yo, Alejandro Ponce Rivera, presenté una denuncia, por lavado de dinero, en contra de Luis Videgaray Caso, y en contra de su esposa, en contra de su esposa, por la compra de la casa, de Malinalco, de Malinalco, una casa, valuada, en una cantidad de millones, según dicen, como 70 millones, cuando él estaba desempleado, cuando él no tenía ingresos, que nunca explicó, cómo pudo pagar ese, ese crédito, lo perdonó penalmente, y esa denuncia, la hicimos llegar a todos los grupos empresariales, a todos los, las, las estaciones de radio, de televisión a nivel nacional, a todos los medios de comunicación, a revistas Proceso, a Carmen Aristegui, a todos, a todos, ¿sí? Nadie habló de eso, todos fueron cómplices, de Luis Videgaray Caso, todos lo cuidaron, ¿sí? Y esos mismos, esos mismos, son los que ahora dicen, no voten, en contra de López Obrador, esa es la calidad moral, por no decir, la calaña, de quienes están, en contra de la revocación de mandato, y así es, presentó una denuncia penal, por lavado de dinero, en contra de Andrés Manuel López Obrador, y de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, totalmente documentada, pidiéndole a la PGR, que recabara todas las pruebas, yo soy fiscalista, yo conozco la materia fiscal, y si yo le dije a la PGR, recaba estas pruebas, para que confirmes, que este señor es un, presunto lavador de dinero, durante años, y yo creo que es el, la persona que ha lavado, cantidades de dinero, enormes, como ningún otro, ¿verdad? Oiga, todos los días en campaña, durante años, con templetes, con lonas, con cintas, ¿de dónde salió ese dinero? ¿de dónde salió ese dinero? ¿si está? Con chofer, porque tenía chofer, y lo tenía escrito, en el seguro social, ¿cómo le cobraban, cómo le pagaban sus libros, si él no tenía, cuenta bancaria, o sea, un verdadero sujeto, verdaderamente, delincuente, que no cumple, que nunca ha contribuido, al gasto público, de los mexicanos, bien, lo denunciamos, el discurso, de austeridad, de Andrés Manuel, licenciado, con todo esto, los 200 pesos, que dice, que tiene en la bolsa, que nunca ha tenido, tarjeta de crédito, tiene un Jetta viejo, ahí en Palacio Nacional, ¿dónde queda ese discurso? Pues no tiene ninguna credibilidad, lo que él diga, lo que él diga, no tiene ningún sustento real, bien, entonces voy a esto, esa denuncia contra López Obrador, la difundimos en todos lados, especialmente en el PRI, en el PAN, en el PRD, a MIR, a Naya, a Margarita, al Bronco, a todos los organismos empresariales, otra vez a todas las televisoras, a todas, a todas, los periódicos, medios de comunicación, Coparmex, Canacintra, todos calladitos, todos, porque todos son cómplices, todas, tenemos 130 millones de mexicanos, y tenemos unos cuantos organismos, que no agrupan, ni a 5 millones, entre, sumemos a Coparmex, a Canacintra, no llegan ni a 5 millones, y esos 5 millones, se inlogan el derecho de hablar a nombre, de todos los mexicanos, o de callar a nosotros mexicanos, ¿verdad? Y esos mismos, que no dijeron nada, que fueron cómplices, de López Obrador, al no hablar de esa denuncia, son los que ahora, están, en contra de la, revocación de mandato, o sea, más claro, ni el agua, más claro, ni el agua, y sin argumentos, y sin un solo argumento, no hay argumentos, a ver, tu hija se casa, con una persona, que resulta borracho, parrandero, golpeador, irresponsable, mujeriego, ¿tú lo elegiste? Ya te quedas de por vida con él, de por vida, ¿tiene alguna lógica eso? No, no, por supuesto, tiene lógica, o sea, tienen el cerebro, llena de tonteras, y, digo, yo prefiero pensar, creo que es más, darles más respeto a ellos, darles más su lugar, pensar que saben, que nos están engañando, claro, pero que los beneficios económicos, justifican su proceder, o sea, que Ricardo Rocha dijera, bueno, yo sé que sí conviene votar, contra López Obrador, pero bueno, me saben tanto, o estoy ganando tanto, que ni modo, tengo que ganarme el sustento, de alguna manera, y entonces, públicamente, no, no, que la revocación de mandato, es realmente darle poder, a López Obrador, decirle que se, sí, porque la, de otra forma, si realmente, piensa así Ricardo Rocha, pues que tiene en el cerebro, o la pregunta sería, tendrá cerebro, tendrá cerebro, pues yo creo que la pregunta, es muy buena, porque él mismo, fue uno de los defensores, amigo personal, de Andrés Manuel, de hecho, Andrés Manuel, es padrino, de uno de sus hijos, como de repente, ahora debemos creerle, que está en contra, no, como es posible, como es posible, que alguien, que no tiene la capacidad, que alguien, que no tiene la capacidad, de conocer al que está enfrente, sí, claro, que lo engañan, años enteros, que le ven la cara, o sea, cómo le puedo creer, a él, siendo una persona, tan taruga, tan tarada, pero si esto, lo vemos muy seguido, licenciado, ahí tiene usted, el caso de Víctor Trujillo, en su personaje de Broso, donde, amigo personal, apoyador de la campaña, alguien que se supone, que es el crítico, más incisivo, en la política, y en la vida nacional, y de repente, resulta que se vio, tan ingenuo, que fue otro engañado, entonces, ahora debemos creer, así como sucedió, con una Lili Tellez, con una Carmen Aristegui, y por bueno, la lista es muy larga, de los supuestos, ingenuos engañados, en quienes ahora, debemos creer, cuando nos dan un punto de vista, esto es absurdo, no tiene sustento, ya demostraron su tontera, pues cómo les vamos a creer, yo cuando pido un consejo, necesito, que la persona, a la que le voy a pedir un consejo, reúna dos requisitos, que sea un experto, mi amigo, y segundo, que sea un experto, en el tema, porque de nada, me sirve que sea mi amigo, si es un tarugo, en lo que yo, en lo que versa mi problema, mi consulta, o de nada, sirve que sea un experto, si no es mi amigo, porque va a aprovecharse, de mi problema, para hacer leña del árbol, entonces tiene que ser amigo, entonces, si estas personas, ya demostraron, su incompetencia, su ineptitud, o sea, si Dios, no les dio la posibilidad, de ver el futuro, con claridad, como se ponen allá, los mexicanos, este ángel verdugo, que no, que nunca pensé, me equivoqué, nunca, no tiene la capacidad, entonces, como se pone a guiarnos, Ricardo Rocha, que fue comunista, de joven, el que siga, con presentaciones, de artistas, con entrevistas, de escritores, eso lo hace muy bien, pero que no se ponga, a dirigir, o este, o este, actorcillo, el que hizo, una película, ay, en donde habla, de un político, un actor, como se llama, ah, ya, sí, el de todo el poder, o algo así, ¿cómo se llamará el artista? también, 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 bueno, ese que se ponga a actuar, pero no que nos dirija, no porque, no porque alguien sea buen guitarrista, ya sabe de política, es que desafortunadamente, hemos caído, en una sociedad, donde el ser popular, ahora se supondría, que también, debe dar credibilidad, o experiencia, o sustento, a lo que se dice, y esto no es lo mismo, hoy cualquiera es popular, con las redes sociales, no porque te vea más gente, quiere decir que es bueno, pero es la misma política, que ha manejado este gobierno, Andrés Manuel López Obrador, elige a sus candidatos, por popularidad, él dice que es buen presidente, porque es popular, esto es una tontería, estamos privilegiando, la popularidad, y no estamos privilegiando, el conocimiento, la meritocracia, que debería ser lo correcto, además, fíjese algo muy importante, señalar los errores, de alguien, enumerarlos, criticarlo, eso lo puede hacer cualquiera, ah no, eso es muy fácil, puede decir, no hombre, ese es un irresponsable, ese no mantiene a sus hijos, ese es su, entonces, lo que hace, lo que hace Ángel, Verdugo, lo que hace Alasraqui, lo que hace, Ricardo Rocha, y todos los demás comunicadores, Carlos Marín, López Dóriga, Loret de Mola, Broso, no solo puede decir, no hombre, está esto de cabeza, porque es cierto, no hay más que describir la realidad, sí, exacto, pero Dios les dio la capacidad, de proponer algo, para mejorar esto, no, 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 criticar cualquiera, lo puede hacer, y ahora que, se presenta la oportunidad, de que, salvamos a México, quitando a López Obrador, de la presidencia, estos mercenarios, gente inepte, incompetente, que no tiene visión, que no tiene claridad, que pueden ver el bosque, el árbol, pero no ven el bosque, no quieren dirigir, y decir que no votemos, que no votemos, No, y esta misma gente, licenciado, que durante años, cuántos años, tiene López Dóriga, en los medios, cuántos años, tiene Ciro, por ejemplo, cuántos años, tiene el López Obrador, o Ricardo Ocha, o sea, en fin, esta gente, que ha vivido, durante tantos años, permitiendo el engaño, y la simulación, con el pueblo de México, siempre, criticando, pero nada más, lo justo necesario, para tener una supuesta imagen, como una olla de presión, la válvula de escape, así es, manejando las políticas, que quien, yo creo que quien implantó, en este país, fue pues a través de Televisa, de educar al pueblo, con telenovelas, y simulaciones, han simulado, toda su vida, y ahora quieren ser, tomados, como los grandes analistas, cuando, como bien dice usted, no hay nada más, que narrar lo que sucede, todos los días, no hay que analizar nada, la realidad, es aplastante, de lo que estamos viviendo, además, cae en el juego, de López Obrador, porque, López Obrador, todos los días, hace acciones, obviamente, perjudiciales, a México, y lo hace, con la intención, de que, todos los días, cambiemos de tema, hoy en la mañana, dijo el presidente, hoy pasó esto, y mañana cambiamos, hoy en la mañana, dijo esto, hoy firmó esto, hoy envió, hoy dijo, hoy eso, entonces, estamos pasando la hoja, pero no vemos, hacia dónde nos llevan, y no proponemos, un cambio de rumbo, realmente, el presidente, nos da todos los días, un dulcecito, una paletita, para estarla chupando, en el día, y mañana, nos va a dar otra parte, con eso, se gana en el sustento, con eso, tiene a la RACI, para hacer sus programas diario, por supuesto, y todos, para agarrar campañas, para chismear nada más, sin proponer, nada de fondo, sin proponer, nada de fondo, ellos no tienen ni idea, de lo que está pasando, en México, en breve, los mexicanos, viviremos en una pobreza, verdaderamente extrema, y habrá una carestía, y habrá una escasez, de bienes y servicios, actualmente, casi el 100% de mexicanos, tienen una situación, fiscal irregular, porque a propósito, nos indujeron, a tener una situación, fiscal irregular, Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña, a propósito, para que llegado el momento, alguien nos jalara la cuerda, y nos cobrara todo lo que dejamos de pagar, hoy, en México, la mayoría de contribuyentes, han presentado mal sus declaraciones, la mayoría han utilizado outsourcing, outsourcing fraudulento, la mayoría han utilizado, asimilables a salarios fraudulentos, la mayoría ha comprado facturas, hoy, todos tienen cola que les pisen, y ahí están, sin duda alguna, todos los comunicadores, yo soy fiscalista, a mí no me pueden engañar, a mí no me pueden engañar, y yo sé que todos ellos, tienen una situación, fiscal irregular, por eso, por temor, los tienen bien agarrados, y no dicen nada, que realmente, confronte, al gobernante, pero yo voy a esto, mire usted, legalmente se establece, que todo aquel, que tenga una situación, fiscal irregular, le pueden restringir, temporalmente, el uso del sello digital, y ya no puede facturar, y a todos, a todos, les pueden hacer eso, porque todos los mexicanos, desafortunadamente, van a tener alguna, por los gobiernos anteriores, caímos en la trampa, y tenemos una situación, fiscal irregular, si nos restringen, el uso del sello digital, a todos, y no podemos facturar, de qué sirve, que tengas mercancía, en tus bodegas, si no la puedes, absolutamente nada, de qué sirve, si no tienes sello digital, no puedes expedir, el comprobante de ingreso, la carta de porte, no puedes expedir, el comprobante de traslado, no puedes, ni siquiera, trasladar tu mercancía, de aquí, a la esquina, porque en el, a medio camino, te la va a quitar, la guardia nacional, si, entonces, si avecina, una verdadera pobreza, eso es lo verdaderamente grave, muy grave, y escuchen los, las tonteras, están hablando, en su desayuno, eh, el descontento social, licenciado, también, esto evidentemente, si hoy, estamos ya rebasando, estamos cerca de las 112 mil víctimas, por crímenes dolosos, en el país, el pueblo está molesto, el pueblo está enojado, esto es un polvorín, esto es un peligro, y si como bien dice usted, vamos a caer, en estos niveles de pobreza, que vamos avanzando, muy rápido hacia ellos, pues también, la posibilidad de un conflicto social, en nuestro país, cada vez es, es más viable, es más probable. Eso ya lo sabía, eso ya lo sabía, el gran capital mundial, desde hace muchos años, por eso, al presidente de la república, Peña Nieto, le dio la indicación, que desde 2013, las manifestaciones públicas, de los ciudadanos, con un, con una violencia mínima que haya, se tipifican, como delito de, terrorismo, con prisión, de 15 a 30 años, de prisión, así es, entonces, cuando el día de mañana, los mexicanos, nos demos cuenta, todos los, todos los millones de mexicanos, pobres, y ricos, clase media, todos nos demos cuenta, y salgamos a manifestarnos, ya estará la guardia nacional, lista para, disparar en contra de nosotros, matarnos, golpearnos, lesionarnos, meternos a la cáncer, consignarnos, y a los líderes, si no los matan, por lo menos, si los van a tener en prisión, 40, 60 años, si está claro, entonces, por eso está la guardia nacional, por eso, fíjese, este, este año, se aprobaron reformas, muy brutales, a cualquier persona, le pueden quitar su mercancía, en tránsito, a cualquier persona, si no lleva el comprobante, de ingreso, y la carta aporte, los tianguis, tendrían que desaparecer, porque a todos los que van al tianguis, en el trayecto, les pueden quitar su mercancía, ¿qué hizo el gobierno federal? Suspende esto, hasta que pasen la revocación de mandato, para que ellos, engañados, de que todo va bien, voten por López Obrador, y después de que la revocación, confirme, a López Obrador, ahí sí les van a aplicar, que les van a quitar su mercancía, en tránsito, les van a quitar, el modo de vivir, los alimentos, no llegarán a la mesa, de los mexicanos, y cuando salgamos, a protestar, ahí estará la Guardia Nacional, la reprensión, la ley Garrote, que puso su, su hermano, bueno, su compadre, su amigo, de toda la vida, ahora secretario, de gobernación, quien en Tabasco, pues pusiera también, la ley Garrote, ¿no? que evidentemente, si hoy es secretario, de gobernación, ni tan amigo del presidente, pues no es, no es de extrañar, que esto se pueda aplicar, en toda la república. Sí, entonces, vendrán tiempos, muy, muy difíciles, para nosotros, la Guardia Nacional, va a ser la encargada, de acabar, con los mexicanos, que estemos, en disidencia, nos lesionarán, nos matarán, nos meterán, a la cárcel, por eso, se dice, y se dice, con mucha verdad, que gran parte, de los, Centroamericanos, que desde el sexenio, de, Peña Nieto, y, parece ser que, desde el sexenio, de Calderón, todos traidores, a la patria, ¿verdad? Empezaron a emigrar, muchos centroamericanos, a los que se les dio, credencial, para votar, nacionalidad mexicana, y ellos, en una gran mayoría, están formando, parte de la, Guardia Nacional, obviamente, hondureños, panameños, guatemaltecos, en la Guardia Nacional, y venezolanos, nicaragüenses, claro, no van a tener, ningún remordimiento, de lacerar, a los mexicanos, porque, ni son mexicanos, ¿verdad? Y esto está documentado, licenciado, esto está ampliamente documentado, esto no es una especulación, y vemos, como hay una continuidad, no hubo una ruptura, con lo que hizo Peña, Calderón, Fox, no, hay una continuidad, el gran capital mundial, trabaja con planes, a largo plazo, y cada gobernante, tiene que hacer, en su momento, lo que le conviene, al gran capital mundial, cada uno, tiene que poner, su ladrillito, el ladrillito que le toca, para que se siga, construyendo el edificio, que nos lleve, al nuevo orden mundial, así, pero si hay que luchar, hay que, hay que trabajar, hay que, hay que echarle ganas, nunca hay que darnos, por vencidos, nunca hay que darnos, por vencidos, y no escuchar, a esos fracasados, traidores a México, que utilizan, el micrófono, para confundirnos, y decirnos, que no, votemos, el día de la revocación, en contra de López Obrador. Las cosas, a veces, licenciado, de tantas, a veces son tan novias, y son tan claras, que no las vemos, no vemos lo evidente, decía por ahí, y se le atribuye, a Albert Einstein, la frase, de que la definición, de estupidez, es querer, querer resultados, diferentes, haciendo siempre, lo mismo, y creo que hoy, la forma, en la que podemos, nosotros, cambiar la receta, es justamente, yendo a votar, en la revocación, y yo aquí, digo, creo que es evidente, pero quisiera, que nos lo deje, más claro, todavía, vamos a votar, a la revocación, vamos el 10 de abril, de abril, para votar, con la revocación, de Andrés Manuel López Obrador, esto nos recomienda usted, yo nada más, pondría un ejemplo, y que cada quien, se dé a sí mismo, con honestidad, su respuesta, correcto, tu hija, se casó con un malandrín, con un borracho, con un mantenido, con un golpeador, incluso, que quiere prostituir, a tu hija, sí, para que lleve, el gasto a la casa, tú, que harías, que se divorcie, o que se quede, no, tú te quedas ahí, primero Dios, va a cambiar, así, que harías, que Dios, te mandó paralítico, que Dios, te mandó con el cerebro vacío, que Dios, te mandó manco, cojo, tuerto, mudo, ciego, no, Dios nos mandó equipados, y es el momento, de utilizar, todos nuestros sentidos, toda nuestra inteligencia, toda nuestra fuerza, toda nuestra fortaleza, para tratar de, salvarnos, parece, parece, que quieren, que todos los mexicanos, tengamos, sida mental, que no tengamos, defensas, para que fácilmente, acaben con nosotros, que triste papel, yo me suicidaría, si un día despertara, en el cuerpo, de Ricardo Rocha, de Alasraqui, de Verdugo, que gente, tan deshonesta, tan poca calidad moral, tan poco valor, civil, me invitan, yo voy a debatir con ellos, dicen que hay que hacer, lo que uno quiera hacer, en la vida, puedes dedicarte, a lo que quieras, decía mi padre, mijo, haz lo que quieras, pero jamás hagas algo, que no te permita, verte de frente al espejo, y creo que esta gente, no se puede ver, de frente al espejo, licenciado, es una tristeza, y verdaderamente, es hasta ofensivo, la manera, en la que siguen, tratando, de manipular, la opinión pública, están, todos tenemos, hijos, nietos, todos tenemos, hermanos, sobrinos, tíos, primos segundos, primos segundos, no nacimos de probeta, no, 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 es gente de lo peor, gente de lo peor, o es muy ignorante, o es, muy egoísta, o muy ignorante, que no se dan cuenta, o es gente, verdaderamente, sin valores, no, traidores, deshonestos, gente con la que, este, pues hay que tenerla lejos, y no hay que hacerle caso, hacerle caso, yo no podría, seguir un consejo, en nada, de estos fracasados, que hoy reconocen, no, pues la verdad, me equivoqué, la verdad, me equivoqué, no me di cuenta, quién era López Obrador, si no tienen ojos, cómo es posible, que nos dejemos guiar, por unos pobres ciegos, yo, yo no me creo, ese cuento, que no se dieron cuenta, más bien la farsa, la falta de dignidad, y el cuidarse en la espalda, creo que son los motivos, pero, pues bueno, usted comentaba, hace un rato, en cuestión de las propuestas, y creo que la propuesta, personal, lo que estamos tratando, de difundir, por supuesto, de Frena, y de mucha gente, es tener un México, de derechos, un México, donde se respete, nuestra constitución, donde tengamos libertades, donde se respeten las diferencias, donde todos podamos desarrollarnos en la mejor de nuestras capacidades, y esta creo que es la propuesta, licenciado, y por lo tanto, bueno, pues hemos venido permanentemente invitando a participar en la revocación, a que los ciudadanos se quiten estas cortinas de humo, estas telarañas, vayamos primero a acabar con esta pesadilla que estamos viviendo hoy, y por supuesto, esto no quiere decir regresar al pasado, no quiere decir regresar al PAN y al PRI, quiere decir de una buena vez, de una vez por todas, hacer un cambio importante en México, y que México pueda ver hacia el futuro, hoy y mañana, como bien decía usted, por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros nietos, principalmente. Así es, y yo quiero comentarles, que ya, Dios, en su infinita misericordia, nos salvó del comunismo, de otro sujeto del SNAP, igual que el actual, de este Lázaro Cárdenas, porque Lázaro Cárdenas, nos llevaba al comunismo, y entre sus planes, estaba que fuera el siguiente presidente, su sucesor, el general Mújica, que era más rojo todavía, más extremo todavía, más extremo todavía, y daban por hecho, que lo iban a hacer, sin embargo, Dios mueve sus fichas, y, va a estallar la segunda guerra mundial, los países europeos, se dan cuenta, de que no van a poder, ellos solos, el gran capital mundial, requiere de la ayuda, de Estados Unidos, Estados Unidos, entra en una economía de guerra, Estados Unidos, a sus hombres, los manda a la guerra, y necesita que alguien, fabrique, produzca, los bienes de consumo, y entonces, piensan en México, eso somos nosotros, y entonces, México no podía, cumplir con esa función, teniendo estos gobiernos rojos, comunistas, que estaban acabando con la empresa, con la productividad, y entonces, el gran capital mundial dice, esténse quietos, ¿verdad? Y lo que ya era inminente, que nos llevaran al comunismo, se difirió, ¿verdad? Así. Nosotros, tenemos que trabajar, hacer nuestra parte, y yo estoy totalmente convencido, de que, si nosotros, hacemos nuestra parte, Dios, en su infinita misericordia, hará la suya, y otra vez, nos podremos salvar, así es. Así es. Como dicen, al mazo, ¿cómo? Con el mazo dando, y a Dios rogando. Y a Dios rogando. Pero no echados en la sala, el domingo 10 de abril, mientras, la maldad va a votar, a favor de López Obrador. Sí, hombre, estos, como bien les diría a Gilberto Lozano, estos nuevos cruzados, ¿verdad? Sí. Cruzados, pero cruzados de brazos. Licenciado Alejandro, Ponce Rivera, yo quiero agradecerle, infinitamente, que haya estado hoy, con nosotros. De verdad, quiero agradecerle mucho, porque ha sido, pues, muy ilustrador, hemos aprendido mucho, y hemos, creo que aclarado muchas dudas. Por supuesto, que invitarlo, para una próxima ocasión, donde nos encantaría poder tocar otros temas con usted, sobre todo este nuevo orden mundial, y toda esta información tan privilegiada, que nos hace favor de compartir. Y, pues bueno, antes de despedirlo, quisiera pedirle un último comentario, si es usted tan amable, y bueno, pues estar siempre, como usted sabe, las puertas de Hablando Claro, están abiertas para usted, y es un honor, para mí, para esta comunidad, haberlo tenido hoy con nosotros. Al contrario, el honor es mío. Díganme usted, estimado amigo. Yo, quisiera nada más, le comentaba, si hay algún último comentario, que nos quisiera compartir. Bien, pues nada más, quisiera yo comentar, que es importante, este, que logremos sacar de la presidencia, a López Obrador, porque eso, va a cambiar, la imagen, que cada uno de nosotros, tiene, de sí mismos. Así es. Imagínense que logramos sacar a López Obrador, que ya no es presidente, que con nuestro voto, pacíficamente, y por la vía democrática, logramos que abandone la presidencia. Imagínate, con qué orgullo, con qué satisfacción, te vas a ver al día siguiente, al espejo, porque te vas a dar cuenta, de todo el poder que tienes, y de que, como unidos los mexicanos, podemos salvarnos. No importa, a quién pongan como presidente, porque todos sabrán, que el pueblo ya puede. O van a tener que pagar las consecuencias. Es imposible que llegue alguien peor que López Obrador. Es imposible que alguien llegue con más poder y carisma que López Obrador. López Obrador fue un producto que el capital mundial, mundial, construyó durante más de 20 años. Lo fue haciendo como un mesías, como un mártir. Lo hicieron candidato en 2006, sabiendo que no era el momento de que llegara a la presidencia, para hacerlo mártir de que le robaron la presidencia. Lo hicieron candidato en 2012, otra vez, para hacerlo como mártir, para santificarlo, para que la gente lo vea como un mesías. Yo le digo una cosa, estimado amigo. Si López Obrador hubiera llegado a la presidencia de la República en 2006, ¿qué hubiera hecho? Lo mismo que Calderón. Lo mismo, lo mismo, porque no estaban dadas las condiciones para que hiciera lo que hoy está haciendo. Se necesitaban todavía 12 años de trabajo previo para que él pudiera llegar a la presidencia. En lo fiscal, que nos van a empobrar, a todos nos van a quitar nuestro patrimonio, a todos, gracias a lo fiscal. Por eso en México se establece que este año se deben de inscribir en el RFC todos los mexicanos mayores de edad. No los jovencitos de 18 años. No. Todos. Tengas 25, 30, 40, 50, 60, 70. ¿Por qué? Porque si tú tienes 50 años y nunca has estado inscrito en el RFC y nunca has presentado declaraciones y nunca has pagado impuestos, la pregunta es ¿de dónde has sacado? ¿De dónde has vivido? Y quiero comentarle que cuando no estás inscrito en el RFC y te revisan tu pasado, te puedes lanzar 10 años, 10 años y cobrarte 10 años cuando si tú estás inscrito son 5 años. Y hay millones de mexicanos que nunca han estado inscritos en el RFC de 70, 60, 50, 40, 30 que han manejado tarjetas de crédito, cuentas bancarias, inversiones financieras, comprado inmuebles, comprado vehículos, viajado al extranjero, o sea, millones de mexicanos. Yo le comento esto, estimado amigo, más del 50% de inmuebles en el país, de inmuebles en el país, son propiedad de personas que nunca han estado inscritos en el RFC. Más del 50% de vehículos que andan circulando son propiedad de mexicanos que no están inscritos en el RFC. Y este año la indicación que el capital mundial es quítales lo que, todo su propiedad a los que no están inscritos, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Fíjese que casi todos los seguidores de AMLO no están inscritos en el RFC. Así es, están en el comercio. Y fíjese que grandes de los empresarios que siguen AMLO compraron facturas, utilizaron el outsourcing fraudulento, utilizaron el esquema de asimilables a salarios, todos van a pasar a la báscula, ¿verdad? Entonces, estimados amigos, tenemos que darnos cuenta que el gobierno en México ha sido utilizado para lacerar a los mexicanos, para empobrecernos, para matarnos de hambre. Siendo el país más rico del mundo, da vergüenza que haya más de 60 millones de mexicanos en la pobreza y en la pobreza extrema. Entonces, si nosotros logramos sacar a López Obrador, todos los mexicanos nos vamos a revalorar. Nuestra estima se va a ir al alza, arriba, hacia arriba. Sí. Y los servidores públicos. A cualquiera le podemos decir, si quitamos a López Obrador, te quito en tres segundos. Claro. A ti más fácilmente. Si está claro, entonces sabrán quién es el soberano. Si está claro. Entonces, no nos preocupen, no nos preocupemos por a quién van a poner. Porque el que se ponga en lugar de López Obrador sabrá que está con un pueblo que se respeta. Con un pueblo unido, con un pueblo valiente, firme, que pudo quitar a un dictador. ¿Verdad? Y que si quitaron a López Obrador, cualquier es pan comido. Lo demás es pan comido, así es. Pues licenciado, yo le agradezco de verdad nuevamente mucho que haya estado con nosotros al licenciado Alejandro Ponce Rivera, un experto en el tema como pocos en nuestro país, en el conocimiento de todas estas áreas. Le agradezco muchísimo. Y bueno, queridos amigos, yo soy Mark Staroselsky, esto es Hablando Claro. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!